En Navidad, y ahora siempre están cantando No nos va a consolar, todo se lo está grabando Todo se lo está grabando, muchísima confesión No nos va a consolar, todo se lo está grabando No nos va a consolar, todo se lo está grabando No nos va a consolar, todo se lo está grabando No nos va a consolar, todo se lo está grabando Todo se lo está grabando, todo se lo está grabando No nos va a consolar, todo se lo está grabando No nos va a consolar